Bueno, realmente esa es siempre la aspiración de todos los operadores de justicia. Ahora nuestra posición se limita a una suplencia, una simple suplencia que esperamos desempeñar de la mejor manera con la aplicación de los principios que nos han realmente guiado durante toda nuestra labor a nivel de juez y ahora de magistrada del año 2012. Así que realmente cuando uno ha actuado de esa manera siempre, de esa manera no vamos a seguir haciendo. Usted dice que anteriormente le ofrecieron dos veces ser magistrada suplente, pero en esta ocasión acepta ser la suplente de un magistrado que está en el ojo de la tormenta. Bueno, pero realmente, mire, la suplencia es de la sala tercera. Yo soy magistrada en la jurisdicción de trabajo, en la jurisdicción laboral, que precisamente forma parte de esa sala tercera. En otras ocasiones eran de otras salas, pero cuando, reitero, usted actúa de manera íntegra, transparente y correcta, lo va a hacer donde quiera. ¿Usted promete hacer las cosas bien que puede esperar la ciudadanía de usted? Lo que siempre he actuado en todos mis actos, tanto como funcionaria judicial, como funcionaria pública y ejercido también como abogada, de la misma forma. Oiga, ¿los suplentes tienen alguna participación importante, alguna decisión? Bueno, es que la constitución establece que los suplentes actúan en ausencia de los titulares. Y hay titulares que, bueno, ellos se mantienen en sus posiciones. Nuestra actuación es en ausencia de los titulares. En ese caso, el titular es el magistrado que lo dice. No sabemos cuál va a ser su desempeño en el resto del periodo que le corresponde. Él puede ejercer sus funciones permanentes.